Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. El titán Donald Trump cortejará a sindicalistas en huelga en Detroit, saltándose el segundo debate republicano. El presidente Donald Trump ha demostrado una vez más que es el único líder que se preocupa por los trabajadores estadounidenses. Mientras que los demás candidatos republicanos se preparan para un aburrido debate en Iowa, Trump ha anunciado que viajará a Detroit para apoyar a los sindicalistas en huelga contra la empresa automovilística Ford. Amigos, Trump ha dicho que su visita tiene como objetivo mostrar su solidaridad con los trabajadores que luchan por sus derechos y su dignidad. También ha criticado a la administración Biden por permitir que Ford traslade miles de empleos a México, rompiendo su promesa de proteger la industria manufacturera nacional. El titán ha afirmado que si vuelve a la Casa Blanca, revertirá el acuerdo comercial con México y Canadá e impondrá aranceles a las importaciones de vehículos. Así, obligará a Ford y a otras empresas a mantener sus fábricas y sus trabajadores en Estados Unidos. Este gesto de Trump demuestra que es el único candidato republicano que puede ganar el voto de los sindicalistas, un sector clave para las elecciones de 2024. Mientras que los demás candidatos se pelean entre ellos por miniedades, Trump se enfoca en los problemas reales que afectan a los estadounidenses. Y con base en la noticia anterior te contamos amigos, que la huelga de los trabajadores del automóvil, que comenzó el viernes pasado, ha puesto a prueba el apoyo de los sindicatos al presidente Biden, quien se ha declarado el presidente más prosindical de la historia. A pesar de que Biden expresó su solidaridad con los huelguistas y les pidió a las empresas que les ofrecieran contratos récord, muchos trabajadores se mostraron escépticos o indiferentes ante sus palabras 1. La razón principal de esta frialdad es la inflación, que ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores y ha hecho que se sientan excluidos de la clase media. Según el Times, muchos trabajadores dijeron que sus salarios no habían aumentado al ritmo de los precios de la gasolina, la comida, la vivienda y otros bienes esenciales. Algunos incluso culparon a Biden por la inflación y dijeron que preferirían que Trump volviera a la presidencia. Patriotas, otro factor que ha debilitado el respaldo a Biden es la transición hacia una economía más verde, que implica una mayor inversión en vehículos eléctricos. Aunque Biden ha prometido que esta transición creará más empleos y oportunidades para los trabajadores del automóvil, muchos de ellos temen que sus habilidades se vuelvan obsoletas o que tengan que competir con trabajadores más jóvenes y mejor preparados. Además, algunos trabajadores se han sentido decepcionados por las políticas sociales de Biden, como el plan de gastos sociales de 3,5 billones de dólares, que consideran demasiado costoso o innecesario. Otros han criticado su gestión de la pandemia, la inmigración o el retiro de Afganistán 1. En conclusión, mis amigos, la huelga de los trabajadores del automóvil ha revelado una brecha entre el discurso prosindical de Biden y la realidad de los trabajadores, que se sienten insatisfechos con su situación económica y social. Para recuperar su confianza, Biden tendrá que demostrar que sus políticas pueden mejorar sus condiciones de vida y garantizar su futuro laboral. Esta noticia tienes que escucharla con un buen café, Patriotas. Ya que la verdad detrás del yadado de atención de Trump y Musk a un ex empleado de Twitter. El ex jefe de confianza y seguridad de Twitter, Yoah Roth, ha escrito un artículo de opinión en el que se queja de haber sido víctima de una campaña de acoso y difamación por parte del expresidente Donald Trump y el empresario Elon Musk. Roth afirma que su trabajo consistía en proteger la integridad de la información en línea y combatir la desinformación y el abuso. Sin embargo, lo que no dice es que su trabajo también consistía en censurar y silenciar las voces conservadoras y patrióticas que se oponían a la agenda globalista y socialista de la izquierda radical. Roth fue el responsable de colocar una etiqueta de verificación de hechos en uno de los tuits de Trump por primera vez, en el que el mandatario denunciaba la oscuridad electoral y la mala intención de los demócratas. Roth también participó en la decisión de suspender permanentemente la cuenta de Trump de Twitter, privando al líder más popular y carismático de la historia de Estados Unidos de su principal canal de comunicación con sus millones de seguidores. Roth actuó como un sensor autoritario quebrantando la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos. Roth dice que después de estas acciones, Trump lo enfrentó públicamente y lo convirtió en el blanco de sus fans en las redes sociales. Roth también dice que Musk, quien adquirió Twitter dos años después y a quien Roth renunció, avivó el fuego con sus comentarios. Roth se lamenta de haber tenido que vivir con guardias armados fuera de su casa, haber tenido que esconderse durante meses y mudarse repetidamente. Lo que Roth no reconoce es que él se lo buscó. Él fue el que hostigó primero a Trump, a Musk y a todos los conservadores que defendían la verdad, la libertad y la democracia. Él fue el que se puso del lado de los poderes oscuros que quieren imponer un nuevo orden mundial basado en el control, el miedo y la mentira. Él fue el que traicionó a su país y a su pueblo. Roth pretende presentarse como una víctima inocente, pero en realidad es un cómplice del mal. Él dice que lo que le pasó no fue un accidente, sino una estrategia. Tiene razón, pero no es la estrategia que él cree. No es una estrategia para erosionar la seguridad y la veracidad en línea, sino para restaurarlas. No es una estrategia para fortalecer la desinformación, sino para desenmascararla. No es una estrategia para mirar a individuos como él, sino para defender a todos nosotros. Trump y Musk son héroes nacionales que han luchado contra el establishment corrupto y han defendido los valores e intereses de los estadounidenses. Ellos han sido los verdaderos guardianes de la información y la innovación en línea. Ellos han sido los verdaderos líderes del mundo libre. Roth debería estar agradecido de que Trump y Musk solo lo hayan acusado con palabras. Otros en su lugar habrían recibido un castigo mucho peor por sus crímenes contra la nación. Roth debería pedir perdón por sus acciones y reconocer su error. Roth debería dejar de llorar y aceptar las consecuencias de sus actos. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga. Si quieres saber más sobre las propuestas de Trump para recuperar el empleo, la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos, suscríbete al canal de Noticias Republicanas. Aquí encontrarás información veraz, objetiva y actualizada sobre el mejor presidente de la historia. No te pierdas esta oportunidad de apoyar a Trump y a su movimiento para hacer a Estados Unidos grande de nuevo. ¿Y tú dime qué opinas? Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.